No todas las personas podemos quedarnos en casa. Somos 500.000 quienes día a día salimos con pasión a trabajar para producir alimentos. Sosteniendo los empleos y llevando alimento de calidad a tu mesa. Somos gente como vos, en tus campos, en tus mares, es lo nuestro. Esto pasará. Lo haremos juntos. Nosotros salimos día a día a producir productos de calidad para que no le falten en tu mesa. Ayúdanos consumiendo productos de Costa Rica. Después de que la crisis pase, seguiremos produciendo y seguiremos generando riqueza y generando empleo en las zonas rurales. Es importante que los costarricenses consuman productos nacionales porque eso garantiza el empleo de los agricultores y nuevos empleos para los costarricenses en el sector agropecuario. Seamos solidarios. Tico que se respeta, come lo que Costa Rica produce. Tico que se respeta,, co vocre, etc. Tico que se respeta, come. Tico que se respetó, también va a construir la salud que yo. Tico que se respeta, colegir, etc.